y bueno seguimos viendo más productos geniales en el bloque de reaccionando y ahora vamos con una cámara de 185 grados si en serio tipo literal una cámara de celeste quien piu corra a jesucristo quien corre así en serio hace así cuando estas giras no no sabe que yo creo que este caso cuando compran una cámara 360 es mil veces mejor que esto y no tiene ni sentido realmente el doble para hacer en 3d es capaz si te sirviste en 3d no está bueno que sea 3d es bueno pero no sé ni si nunca lo usaría o veía algo que me molesta estas publicidades que tipo te muestra cosas que son tan falsas así tipo es un prototipo que se había lanzado en el inicio del 2023 que mal no recuerdo que no sé si es un prototipo que se había lanzado en el inicio del 2023 que mal no recuerdo que no sé si es un lo que llegó a salir creo que llegó a salir o no carísimo o sea es la copia del scuff sería es menos con los botones de atrás se verás pero al final esta silla y cuando tengas comprarme una esta es la nueva silla que lanzaba este año en serio que es la que escuta decía que ya tiene el apoyo que una valija uno o dos otra vez a la rueda se oculta para que se vuelva tipo carril no tipo mochila chila es esta viste el tiempo que lo metes todo igual a tierra para que está interesado es interesante pero se vuelve mochila o no se vuelve mochila y se vuelve medio bolsón tipo parece pues ya que eso es interesante porque hay ciertos lugares en estados unidos para buses o móviles que no te permiten llevar equipaje con ruedas sí porque si es que tiene ruedas ya tiene una tarifa distinta como valija y no te cubre pero si es mochila o bolsón si te cubre todavía ok muy alto esto parece una especie de UPS es decir es un UPS es un UPS me encanta han estado unidos descubrir lo que alcanzan para buscamos todos los billetes para que no se nos rompan nada si no pero mira lo que esto es tipo es una UPS si pero una batería para toda tu casa mira no no es una batería son muchas baterías claro pero igual o sea es mucha batería para toda tu casa lo interesante es la interconectividad lo que es interesante que se conectan entre ellos y claro o sea tipo de que se conectan entre ellos para ampliar tipo la capacidad opa y se recarga solar y este para Paraguay esta muy genial para Paraguay esta buenisimo está muy lindo lo esto como será que va a funcionar viste que si vos acá tenés un generador se va la luz y ahí prendes el generador verdad y funciona si es un UPS significa que salta de alguna forma pasa por esto claro o sea tipo básicamente la electricidad se va a este y tu casa se alimenta de este verdad así como los tanques de agua cuando se corta la electricidad tipo sigue funcionando de este directamente nunca nunca hay un corte de luz debería pero probablemente para Paraguay se tendría que poner muchas juntos juntos porque se te va la luz y obviamente claro no va a aguantar uno toda la potencia pero está muy bueno en serio está bueno me gusta el look más que nada sí para acá Paraguay está genial está hermoso y esto es otra vez los fricking paneles de RGB gran buenisimo hola buenisimo esta buenisimo ya es flexible esos son geniales los que son los Nanoleaf son de la granja no me gusta vamos a que no me gusta a mi lo tipo estos RGB horribles son carisimos esos cuotan 300 dólares eso de repente no me gusta es demasiado caro y te traes 6 y yo voy a decir hijaaaa por 300 dólares amigo me compro el anillo este que te mide las cositas que te mide las 7 bolos antes o 4 que te diga antes ah mira que estaba ahí voy a bailar yo solo oh que divertido que social que soy hey que social que soy grande no bailas solo ah es un masajeador yo trae uno que era así que era una especie de robot que estaba así también y era no sé no me gusta me da no sé me da cosas yo probaría a mi me da cosas no creo que ni en pedido sea como un ser humano que te esté ahí tipo masajeando realmente pero yo opa y con calor encima hermosa importante no 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 me gusta no 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 me gusta a mi me gustaría probar a mi no yo estoy yo no lo compraría ni en pedo pero estaría dispuesto a probar al menos puede ser pero no 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 ay me da cosas así luego si me da todo si me están tocando el cuello un bicho ahí o algo así no es ni un bicho un gusano me está allá atrás tuyo porque como está hecho este es otro project player mi mono si mi mono ok es que está bueno por lo chiquito que es si o sea sabe que y ahí justamente muestra justo algo que sí parece interesante tipo para los nenes esas cosas que tienen un aspecto un poquito más amigable que se pueda mover para poder poner donde quieras golazo ahí está súper mal eso mira como pone por el techo espera así como sale por el techo ah si así no es súper trucha esta imagen que estamos viendo ahora no mira y tipo ahí encima su aire tipo si y sale así recto sobre el aire no hay una un truchísimo como sale todo trucho ya está no le podemos confiar en esto una basura no lo compran no es que en verdad es muy trucho ese si es trucho este o no sí es de truchísimo ok no me gusta más el otro que vimos sí pero este me gusta porque también está chiquitito o sea está no 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 no? Tienes pinta de que hagas un asunto muy rápido. Si, 4 de la batería nomás. Ok, no está mal. O alnexia, mucho. Mucha propaganda ya para tu lichito. Litone. Esto es... Este es buenísimo. Todo lo que te haga que ver con estas clases de cosas es buenísimo. Si, vos tenés un problema de luz en tu casa. Vos ves bien. No sabes lo difícil. Bueno, si sabes realmente por qué hacemos ya por allí. Lo difícil es conseguir las luces en el ángulo correcto y que tengan la potencia. Y esto es... Es genial. Para crear lo que han tenido. Para todo. O sea, es... Es buenísimo. Buenísimo. No sé. Puede ser. Claro, de ahí es como para maquillarte, ¿verdad? Para todo funciona. Realmente son cosas... Ahí estás juntando en cámara para maquillar. O sea, tienes uso para todo, ¿verdad? Sí. Y que tenga batería externa significa que puedo usar representada la luz como lazo. Otra vez, la friki mochila esta. Estas mochilas. Hay cuatro Team Rayas que vimos nosotros en todo esto reaccionando. Y una es peor que la otra. Sí. Una es peor que la otra. Y ninguno lo que vimos, tipo, hace un buen trabajo en convencerme de que, hijo, tengo que tener esta mochila. Ninguno. Podrías tener tu... No. Y bailar con esta chica, ¿eh? Mira cómo baila. Sí. Así mismo. Y bailar solo en una pieza ahí, tipo, con la luz así, tipo, en tu sala. ¿Qué pensás de los cepillos de Jender se mueven solos? Sí. Me molesta. ¿Verdad que sí? Es como que parece que te estás enleta constantemente. No, no. Yo prefiero yo nomás, tipo, ah, mira, y tipo te escupe encima del cepillo. Yo prefiero lavarme yo nomás, personalmente. No, no. No, no. Vamos al siguiente. Ok, un teclado mecánico. Low profile, o sea, que bajito. Sí. Que a mí me molesta. A mí me gusta que esté, tipo, bien parado. No, bajito se refiere a... Las teclas. O sea, los keycaps. Sí, sí. La mitad nomás. Son muy cómodos. Sí. Llegué a probar, pensé lo mismo que vos, y después probé y es genial. Es porque el tiempo de respuesta es como que más rápido. Claro, porque tienes que viajar menos. Sí, sí. Opa, mira, y le está cambiando el keycap otra vez. Buenísimo está. Buenísimo está. Buenísimo. La caja de kickstart. La caja de kickstart. Está bueno. Está lindo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Sí. Esa es muy... ¿Cómo se llama? Minimalista. Sí. Bastante chiquitito. Claro, porque es portátil. Claro. No tiene, en verdad, nada. Spout. Spout es tipo puente de agua, ¿eh? Así que, o sea, tipo, que te escupe agua sería. Sí, viste. Ah, mira. Te sirve agua. Y enfría. Claro. Claro, ahí pones y tipo te carga y te tiene frío así, tipo, saca y te servir. A mí me gusta. Está buenísimo. Me gusta totalmente. Me gusta mucho más que las alternativas que tenemos acá. O sea, saca agua del ambiente. Man, esto está muy loco. Esta está buena. Con la humedad que tenemos acá en Paraguay. Con la humedad que tenemos acá en Paraguay. Con la humedad que tenemos acá en Paraguay. Sí, para acá en Paraguay. Esto es lo mismo que tengo en Paraguay. Yo que soy tomar mucho, o sea, mucho agua, este me encanta. Este es un golazo. Sí. Agua del ambiente. Ahora, qué tan saludable es hacer tomar agua del ambiente. Te imagino que tiene un filtro. Así que quiere sacar. Ah, tiene un filtro. También, también. O sea, no creo que sea. Sí. Sí, pero tipo, será que tiene todos los minerales y todo eso que el agua suele tener. Me mataste. Me mataste. Sí, hice producción. Sí, producción. Ok. Esa es una cosa que he probado después de 10 años. Bueno, sabes que porque usaste esta clase de agua. Sí. Ahora vas a tener 5 años de vida. Sí. Este ya habíamos visto. Sí, ya habíamos visto. Que estaba, tipo, bastante bueno también. Habíamos visto. Una buena linterna. Sí, porque cambiar de lado, poner para abajo, para arriba. Depende de cómo necesites. ¿Cuántas veces me pasó que me voy jugando al baño cuando se va la luz? Y tengo que hacer todo el quilombo para poder poner ahí. Mira. Estaba atajando ahí. Casco BR. Ok. Piscos ahí. Se llama. Es lo mismo que el Oculus, pero marca blanca. Sí. Marca china. No. Next. Asilo, directo. No está ahí todavía. No. Falta todavía. Me falta mucho. Pero tiene todo el display del Oculus. Vamos a ver este que es. Ah, para los gatos. Sí. Compro. Compro. Directo. Mira usted qué es, pero tipo, ¿te gusta ya? Ahí está. Limpia todo el botón por voz. Compro. ¿Sí? Man. ¿Sabes lo que tardó en limpiar todos los días esto? Jajaja. Man, está buenísimo. Fíjate. Entra, hace su propósito. Tiene privacidad. Sí. Mucha más privacidad de la que tiene. Limpia todo. ¿Y después qué tal? ¿Cómo andamos? Limpia todo el patrón. Y después ese limpia por voz. O sea, vos igual vas a tener que vaciar y tirar. No, vamos a ver qué hace. Espera, vamos a ver. Ahí está. Ahí tapa. No sé por qué. Ahí está, ¿ves? Está limpiando. Vacíate y ponen. Sí. Bueno, pero te vas a ir acá y te vuelves a tener que. Claro. El problema es la comodidad. Porque si no, vos tenés que comprar. La cosita, la piedrita, la cosita para limpiar. Que tenés que ir haciendo. Acá. Hace de una y. Ah, y desinfecta con. Buenísimo. No. Y saca el olor también. Buenísimo, buenísimo. Ah, esto es para. Para cosechar. Sí. Para cosechar. Cebollita, poroto y eso. Qué bueno está, boludo. No, no lo haría. Pero está muy bueno. Si es una persona que le gusta las cosas. Hidropónicas. Sí, sí. Está buenísimo. Son brotes hidropónicos. Está muy bueno. Alguna vez esta vez hizo a alguien en su clase. Esta clase de cosas. Y es algo genial. En los chicos. Los chicos se van a hacer eso. Sí, sí, sí. Con el brote, que salga. Sí. Con el algodón mojado. Digo nomás que yo no. No es algo que yo haría. No, yo tampoco haría. Sí. No soy fan, pero está bueno. Sí. Sí. Totalmente. Este me gusta. Es un tablero de ajedrez. Que tipo... Modo online. Sí. Modo online. Buenísimo. Y se conecta a la app. Viste. Tableros. Y tipo, yo juego desde mi casa. Y después vos jugás desde tu casa, por ejemplo. Entonces yo muevo y vos mueves. Es como jugar... Online con celular. Online con el app. Innecesario. Un tablero. Sí. Innecesario realmente. A mí que me gustan tipo los tableros. Está bueno. Un tablero que sea así algo armado, no sé, de Lord of the Rings o algo. Tengo. Viste, eso es más genial. Unitec. 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 Unitec.